Bajemos del volumen porque esta canción es bien de ultratumba Hoy busqué mi ataúd en cajones Y esperaré para saber que dice Dios si soy bueno o malo Fui a vagar con mil almas Yo te busqué, no te encontré Yo te esperé, no llegaste a ver mi funeral Pero da igual Pero da igual Pero da igual Las almas no se ponen sin licidad No llegó el juicio final Y del cielo me expulsarán Me enteraré un día después Porque hoy me emborraché Llego pues El infierno Me hará sufrer Me acostumbré Te recordé Pero no sé Ya no quiero volver Pero da igual Pero da igual Pero da igual Pero da igual Las almas no se pueden sin licidad Ustedes Pero da igual Pero da igual Pero da igual Pero da igual Y del cielo me expulsarán Y del cielo me expulsarán Y del cielo me expulsarán ¡Vamos! Pero da igual 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 Las almas no se pueden sin licidad No, 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 no No, no, no